¡Venga, viene! ¡Viene María, un beso, me da luz! ¡Aleluya! ¡Inspiración y ritmo! ¡Van a tomar el melú! ¡Ven y te de... ¡Alo! ¡Ahora sí! ¡Safirón! ¡Sé! ¡El suave! ¡Para ti Diva, con cariño! ¡Y Mercedes Pérez, de la mano con... ¡Junta B! ¿Por qué te marchaste, cariño? Sabiendo que moría por ti ¿Por qué me abandonaste, señor? Si todo mi cariño te di Ahora te encuentras lejos Y yo por ti sufriendo Mi corazón sangrando Lucha para olvidarte Aunque ha pasado el tiempo Solo te deshacengo Pero sé que algún día Yo lograré olvidarte ¡Salud rubia! ¡Buenos días arriba a todos! ¡Tomando! ¡Síbanse lleno! ¡Vamos ahí! ¡Buenos días arriba! ¡Buenos días! ¡Para el mejor en la consola! ¡Oye! ¡Mañana somos chicanos! Ahora te encuentras lejos ¡Para quedarme todo este en ti! ¡No ves cómo estoy sufriendo! ¡No ves cómo estoy llorando! ¡No ves cómo estoy llorando! ¡No ves cómo estoy llorando! ¡Si todo mi cariño! Sabiendo que moría ¡Por mí! ¡Por qué me abandonaste Mi amor Si todo mi cariño Te di Ahora te encuentras lejos Y yo por ahí sofrendo Mi corazón sangrando Lucha por olvidarte Aunque ha pasado el tiempo Solo te deshacengo Pero sé que algún día yo no habré olvidar de ti Ahora te encuentras lejos y yo por ti sufriendo Mi corazón suegrando, lucho por olvidarte Hoy a pasar el tiempo, solo te estás aceptando Pero sé que algún día yo no habré olvidar de ti El que no levanta la mano es un aburrido Las palmas arriba, novito Tres más de la mano, manitos arriba Así, así, así Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te saqué de mis pensamientos Ya pasaste algo con el dolor De un triste desamor Porque a mí por el corazón Te ha llegado un gran amor Y ahora te has suplido estar Como un día sufrir por ti ¡Gózalo! ¿Dónde está la gente más al aire con la mano arriba? ¡Qué rico! Tan solo ha quedado un falso cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Tan solo ha quedado un falso cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Tal vez pero no 2013 Y no, no Yo te olvidé Ya fuiste ¡Ya fuiste mujer! Ya te olvidé, ya te saqué De mis pensamientos Ya pasaste al recuerdo De un triste desamor Porque a mi pobre corazón Ya ha llegado un gran amor Y ahora está sufriendo esta Como un día sufrí Oh, Edith Oh, no Estrima, Esther Tan solo ha quedado Tu falso cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Tan solo ha quedado Tu falso cariño De pena y tristeza Lloras por mi ausencia Lloras por mi ausencia Salud, Natalí Salud, Natalí Me ando la mano, Natalí Por siempre y para siempre Invitación y ritmo Carado Deni, que veo Dima Sabirón Sí Bien, suan, suan, suan Más Perú Más Perú Y el mundo Andalito Montanero Junto a Pol H y G Está sonando Sáfiro César Se cansaron Se cansaron Oye, Fernando Levanten las manos Lo que se da Que va hasta las 5 de la mañana Domino